Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, bienvenidas a esta limpieza profunda que es real Me lleve 84 años tratando de limpiar mi humilde hogar Bienvenidas a este desorden Es pura ropa limpia que tenía que ordenar, claramente ustedes no saben que por el momento no tengo un closet Y pues bueno, estoy tratando de organizar mi ropa con lo poco que tengo Así que espero les guste mucho este videito Vamos a comenzar pues por el cuarto, ahí está el abanico, si ustedes pueden ver ni el abanico he podido poner Pero espero y ya en estas últimas semanas pues busco a alguien que me lo pueda poner Pues para allá chicas, para no tenerlo ahí en la cama porque real abarca mucho espacio y ni siquiera sé en donde ponerlo Como pueden ver estoy organizando toda la ropa por allá Tengo todos los pantalones bien organizados chicas Ay no, la verdad es que me encantó como quedó el cuarto ¡Gracias! 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 Hicimos un pequeño descanso con el cuarto porque aún faltan los trastes y aún falta hacer la cena chicas Les había comentado por TikTok que ahora tengo una hoja en donde cada uno tiene organizadas sus tareas Y ahorita lo que está haciendo mi hijo es limpiar la mesa ya que es una tarea que a él le corresponde La niña está sacando la basura, yo estoy terminando de lavar los trastes Y creo que el marido anda echando una ropa a la lavadora realmente, ni me acuerdo Pero pues bueno, tengo que dejar yo los trastes completamente limpios y después ponerme a hacer la cena Porque no todo es limpieza como les he dicho No podemos como que limpiar siempre porque pues tenemos que hacer la comida, el almuerzo, la cena Cuidar a los niños, llevarlos a la escuela, bañarlos Wey, somos multiuso Si usted me pregunta qué voy a hacer de cenar, realmente no busco nada complicado Voy a hacer un huevito con jamón, nada más Por el simple hecho que pues ya ando cansada y estresada como para complicarme con la cena Pues algo fácil, rápido y sencillo ¿Por qué? Porque en ocasiones eso es lo único que necesitamos Las cosas rápidas y ricas O sea, un huevito con jamón a mí me fascina Bienvenidas al segundo día de limpieza mis chulas Pues el día de hoy vamos a limpiar toda esta área, sala, cocina, comedor Vamos a sacar todo porque o sea, real, ustedes no saben El desorden que más se me hace en la casa son los juguetes de los niños A alguien le pasa, o sea, real, tú ordenas todo Pero esos juguetes, tú dices Válgame Señor Jesucristo vencedor, llévate los juguetes por favor Porque es lo que más se acumula, es lo que más está en desorden Claramente yo sé que me hace falta como que un espacio para los juguetes Me hace falta como que un estante Me hace falta como que trastes grandes para que mis pequeños puedan organizar sus juguetes Pero so sorry, yo ahorita no tengo como comprar vaya como que un estante, unos trastes Pues ahorita realmente ni puedo Real, tal cual se los digo Pues bueno, vamos a iniciar todos juntos como familia con la limpieza El marido está desmugrando pues el piso, verdad Las manchas y toda la cosa Yo pues estoy limpiando los muebles por el polvo O a veces comida que dejan ahí los niños Porque a veces comen en los muebles Entonces pues le pongo lo que es ese aromatizante que tiene lavanda Y también tiene vinagre blanco Y la verdad es que me ayuda un montón Movimos ahora sí todas las cosas El refrigerador, la sala, la mesa, el despensero, la estufa No chicas, anduvimos ahora sí súper ultra mega activos y toda la familia Mientras tú barres, el otro trapea y los niños acomodan los juguetes Y todo en equipo es mejor chicas Porque así nos cansamos menos ¿Y por qué? Porque somos una familia Porque todos hacemos desorden La casa es de todos, las cosas pues son de todos Así que creo que en equipo es mucho más rápido la limpieza Mucho más fácil y menos cansado Y pues creo que así en familia es mucho mejor chicas ¡Gracias! 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 Ahora sí chicas, vamos a mover lo que es la estufa Y sí, ay no, ahorita van a ver el cochinero que había Aunque yo barro y todo, pues abajo se acumula suciedad y polvo Mientras yo iba barriendo, el marido iba trapeando y quitando las manchas Después puse lavanda con vinagre para desmugrarlo Y el marido puso veneno ya sea para las cucarachas o para insectos Lo puso pues por ahí y atrás de la estufa Y en el despensero también chicas ¡Gracias! 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 Ahora sí chicas, vamos a sacar todo del despensero Los frascos y pues toda la despensa y también trastes que tenía ahí Incluso quité el microondas como ya vieron Para poderlo mover porque pues ya estaba pesado Así que quitamos todas las cosas Y después lo comencé a limpiar muy bien Y a ponerle lavanda con vinagre para los bichos Y también para quitarle la grasa que tenía por la estufa ¡Gracias! 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 de mis hijos también, entonces realmente triunfamos en este día porque fue todo un día completito de limpieza también hice mis pequeños espacios pues para hacer las comidas y los almuerzos y todo eso, pero pues me gustó el resultado, al final se veía muy muy lindísimo, cabe mencionar que la limpieza no te dura limpia pues ni un día verdad, pero tratas de organizar y de limpiar pues lo más que puedas, claramente cuando hay niños pequeños pues si va a haber poquito desorden porque ellos tienen que jugar y tienen que explorar y tienen que hacer sus cosas, pero también así como hacen sus cosas y exploran y sacan juguetes pues enseñarlos también a que los pongan en su lugar, a que sean ordenados y que cuando terminen de jugar pues ordenen todo nuevamente para que la casa al día siguiente pues no amanezca ahora si que echa un cochinero, entonces la verdad es que me encantó como se veía mi casa, la verdad es que se veía pues muy bonita muy limpia y muy olorosa riquísima, entonces olía muy rico a la banda, así que por este día terminamos fue un día bien productivo pero quédate viendo el video porque todavía va a falta el tercer día pendiente a ti, pendiente si subes una story, chicas bienvenidas a este video interminable a esta limpieza interminable han pasado 84 años y yo aún sigo con la limpieza válgame señor, ustedes no saben todo lo que ha pasado en mi vida y si no saben corran a instagram para que se enteren un poquito más de acá mi vida privadona oigan, han pasado 84 años que limpiamos la parte de abajo a profundidad está completamente limpio ustedes lo vieron nos falta esta parte nos faltan los cuartos aquel cuarto que está allá lo cerré porque como está la ventana se ve mucha luz entonces ahorita vamos a aquel cuarto a limpiarlo lo primero que tengo que hacer es sacar todo lo que tengo en esa caja, chicas lo siento pero es que hace un perro calorón un perro señor calorón estamos a 40 grados tomamos demasiada agua aparte ahora en esta nueva normalidad de acá en Nuevo León nos están cortando el agua todos los días yo no sé en qué otros estados esté pasando eso pero todos los días nos están cortando el agua a partir de las 5 o de las 6 de la tarde y ya no regresa hasta el día siguiente válgame señor Jesucristo vencedor apaga tu ir y tu rigor porque padre santo nos vamos a morir que sequía estamos viviendo estamos tomando más agua de lo normal y eso está muy bien porque el cutis como que se está mejorando entonces está muy bien ya no compramos tanto refresco porque en realidad ni se antoja se antoja más el agüita bien congelada así que ya mucho bla 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 cha 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 vámonos a limpiar que eso es lo que viene yo lo sé mis hijos peleando y y y y ¡Gracias! 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 Como pueden observar, chicas, tenía bastantes cajas con muchas cosas, por ejemplo, habían zapatos que ya no le quedaban a mis hijos, habían zapatos rotos y despegados, entonces comencé a sacar todas las cosas que ya no necesitamos, que ya no nos gustan o que ya no sirven o que ya no funcionan porque no quiero acumular. Creo que este fue el tercer día, aún no sé, pero aún nos falta el cuarto día porque pues claramente se llegó la noche, tuvimos que bañarme y dormir, todos esos peluches que ven ahí los vamos a lavar porque estaban bien puercos, o sea, cerdos, me imagino que ya tenían ácaros y cuanta cochinada, así que todos los peluches de mis hijos los puse en la lavadora, les puse demasiado jabón y a tallarlos. Después bajé todas las cajas, una disculpa por cómo se ve aquí, yo sé que no se ve muy bien ni con calidad, una disculpa. Comencé a bajar todas las cajas de los juguetes de los niños para apartar los juguetes porque voy a apartar lo que es zapatos, ropa, juguetes, bolsas y ropa también. Alguna la voy a regalar o donar, pero otra sí la voy a vender, así que ya bajé todas las cajas, juntamos como cuatro bolsas o tres bolsas de pura basura que había en los cuartos, así que los cuartos quedaron bien barriditos, trapeaditos, las camas, las escaleras. En esta bolsa pues voy a echar juguetes que mis hijos ya no necesitan, que simplemente ya no les funcionan. Bueno chicas, por fin terminamos la limpieza. Tiramos tres bolsas de basura, bolsas negras que gané, tiramos tres bolsas. Llenas, ya no hay cajas, ya no hay nada, entonces estoy muy feliz, muy contenta. Por aquí solo tengo esta caja donde tengo papeles y pues la caja de los zapatos. La caja de los juguetes saqué una bolsa porque estoy pensando hacer un bazar junto con mi hermana. Ya saben que ahora más que nunca necesitamos el dinero, necesitamos pues hacer muchas cosas. Así que mi hermana y yo vamos a hacer un bazar el día de mañana. Yo ya saqué juguetes, bolsas, ropa, trastes, lo que sea para hacer un bazar. Lo vamos a hacer el día de mañana, me voy tempranito a casa de mi hermana para armarlo muy bien. Voy a subir incluso a los grupos de Facebook, más que nada colonias cercanas, pues para ver si llegan. Más que nada porque ya nos dijeron como qué tipo de cáncer tiene mi madre y tiene un cáncer muy agresivo que está corriendo muy rápido. Así que claramente necesita ya las quimioterapias. Primeramente Dios le vaya súper bien en las quimioterapias, yo sé que así es. Entonces estamos confiados completamente en Dios en que esto después era un mal recuerdo, un mal recuerdo. Ay no sé, creo que todos estamos pasando por situaciones. Siento que no soy la única pero hay que chingarle, hay que trabajarle y hay que seguir adelante, ¿no? Este, hay que encomendarnos a Dios y hay que seguir trabajando. Así que yo estoy feliz porque por fin terminé con la mudanza, por fin ordené la casa. Ya no tengo, aquí tenía todas las cajas, tenía muchas cajas de juguetes, de ropa y de muchas cosas. Gracias a Dios ya lo saqué todo. Entonces, feliz porque me voy deshaciendo de las cosas y porque ya la casa se ve más ordenada, se ve más limpia, ya no acumulé tanto. Pues fue una limpieza, algo profunda, no al 100%, porque una limpieza profunda, real, al 100% es cuando te agarras a lavar hasta puertas y ventanas y pones la casa patas para abajo para que limpies muy bien y después de haberse acomodado. Algún día vamos a hacer esa limpieza nada más, que aguanten, porque este cuerpecito, pues se cansa, se cansa. Y pues mañana, primeramente Dios, ojalá y sin hagan lo del bazar. Y pues bueno, chicas, voy a terminar este video porque ya no tengo memoria. Entonces les mando muchos besos, muchas bendiciones y muchas gracias por llegar a este video. Espero y se hayan motivado a limpiar su bellísimo cochinero. Soy de Beliva Miranda, suscríbete, compártelo, me dueras un montón y que Dios te bendiga, mi chula.